Realmente la verdad para mí es la esencia de todo, tanto en la comunicación como en la vida, como ser humano, como todo. La verdad yo creo que sería el patrón de todo, por ejemplo, de toda ciencia que sea, para mí sería la verdad. La verdad influye en las comunicaciones debido a que es precisamente donde la población va a encontrar información acerca de lo que pasa en el día a día. Es decir, dar una información que sea certera, que sea fidedigna, influye en la información real que pueda tener la población para que no haya caos social, para que las personas sepan cómo actuar realmente, tomando como base lo que sucede en la actualidad. Las redes sociales es un espacio donde las personas pueden exponer información de cualquier tipo y esta información es muy posible, que pueda tergiversarse con un fin de desestabilizar o crear desconfianza o algún propósito dañino y trae consecuencias prejudiciales. Cuando ocurrió el tornado en La Habana, ejemplo, yo vivo en esa zona donde mismo ocurrió, y vi en las redes sociales muchas noticias falsas, sobre todo en Facebook, donde se apreciaba muchas falsedades referentes a lo que decían de ellos. Y por eso vemos que tenemos que actuar activamente contra ellos, ni podemos quedarnos con la simple primera lectura de una noticia. Hay que buscar sitios oficiales y fuentes verdaderas para determinar si dicha información es o no correcta. Inclusive nosotros los jóvenes tendemos a compartir dichas noticias en muchas ocasiones sin verificar si es certera o no. Hemos visto muchas manifestaciones falsas acerca de los casos de coronavirus, donde se ha difundido que supuestamente ya está en Cuba, cuando verdaderamente el Ministerio de Salud no ha emitido ninguna pronunciación al respecto. ¿Cómo deslindar entonces lo que me sirve, lo bueno que me puede aportar la red social y lo que no? Eso depende también de la persona. O sea, hay personas que ven la noticia falsa y se quedan con lo primero que ven. Pero hay personas, lo más importante es ver la noticia falsa e investigar. O sea, buscar los medios para hacer ver si esa noticia es verdadera o es falsa. No quedarnos con lo primero que vemos. O sea, tenemos que investigar, tenemos que averiguar, tenemos que ver el noticiero, tenemos que ver el cuba de debate para ver si verdaderamente esa noticia es falsa o es verdadera.